Erick, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaños que lanzó el famoso grito de dolores, que se repite, como ayer, cada vez que es el aniversario de la declaración de la independencia, que viva México. Un festejo que suele hacerse en el Distrito Federal, en el DF, ahí en la Plaza del Zócalo, creo que es la más grande de América Latina. La segunda transformación, ya fue a mediados del siglo XIX, que fue la de Benito Juárez. Benito Juárez, no provincia de Buenos Aires, sino las leyes de la Reforma de 1857, 1860, que marcaban la separación entre la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes del clero, la extinción de las corporaciones eclesiásticas, la circularización de cementerios y fiestas cívicas, y la promulgación de libertad de culto. Medidas que en la Argentina se tomarán recién 20 años después. Hasta ahí llevamos dos transformaciones. La tercera, que es quizás la más conocida, la que más ha llegado a Hollywood, puesto que se trata ni más ni menos que de la primera revolución del siglo XX, quiero decir, la Revolución Mexicana, liderada por el lado popular, por Francisco Pancho Villa, el centauro del norte, y por Emiliano Zapata, desde el sur. Frente a ellos, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón representaban la parte más conservadora, si se quiere. Después de una guerra sangrienta, de terribles enfrentamientos, primero contra Francisco Madero, que había querido llevar la reforma un poco más allá, pero es fusilado, después se levantan Zapata, Villa Obregón y Carranza, después, una vez derrotados, que pasan a pelearse entre ellos, Carranza y Obregón, contra Villa y Zapata. Bueno, sabemos lo que pasó. Después hay otra guerra terrible, que es la guerra de los cristeros, que también tiene que ver un poco con el asunto del catolicismo en México, y que está excelentemente bien descripta en la novela El Poder y la Gloria, del amigo Graham Greene. Así que, Santa María de Guadalupe, ¿qué haremos con tantos muertos? Ya la tierra los escupe. Eso nada más para que tengan una idea. Una mexicana, señora de apellido de Reina, en esas épocas turbulentas, cruzó Estados Unidos con su hijito Antonio en el brazo, los brazos, y ese inmigrante mexicano, esa espalda mojada, ese Antonio Reina, se iba a convertir nada más y nada menos que en Antonio Cueño. Entonces, vemos la cuestión de las fronteras y de las culturas, y de un régimen, que fue el del Partido Revolucionario Institucional, hizo muchas cosas por México, pero también no hizo muchas cosas por México, y al final terminó, como muchos movimientos populares de raigambre revolucionaria, burocratizándose, convirtiéndose en una nueva clase dirigente, y surgieron partidos de derecha, como el PAN, y el Partido Revolucionario Democrático, el PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, trató de hacer lo que pudiera hacer, pero le robaron dos elecciones, sin problema. Después el PRD también se burocratizó, y es cuando surge Morena, liderado por AMLO, nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, que retoma toda la tradición popular, política de México, y empieza con reformas en serio. También le robaron un par de elecciones, puesto que la democracia, bien lo sabemos, es el gobierno de los democráticos, aunque sean minoritarios, aniversario hoy del golpe de 1955, de la noche de los lápices, y también este Andrés Manuel López Obrador, con una política realmente de un Estado estratega, de un Estado intermentor, de un Estado representante jurídico de la nación mexicana, del pueblo mexicano, llevó adelante reformas muy importantes, tanto que él las llamó, que todas estas reformas eran de la cuarta transformación, es decir, López Obrador se inscribe en lo que fue el Curidalgo, Benito Juárez, Villa y Zapata, bueno, ahora le toca a él. Y en este sentido, el gobierno de López Obrador ha sido ejemplar, ha sido ejemplar por toda la cuestión de la reforma del sector salud, para una mejor cobertura, ha construido ferrocarriles, oh, construí ferrocarriles, qué interesante, también renacionalizó más de la mitad de la generación eléctrica de México, que se había privatizado, recordemos que en los 90 el PRI se vuelve neoliberal y privatiza todo lo privatizable, como acá, pero resulta que en este caso, no sólo la cuestión programática, no sólo los resultados, sino que también, todas las mañanas, se decía las mañaneras, López Obrador le hablaba a la prensa. Entonces, no sólo había los hechos, sino que también estaba el relato, y sobre todo había una doctrina, un proyecto. Vamos, cosas que el peronismo de hoy también puede imitar, aunque a muchos no les guste el picante. Y una de las reformas más importantes de las que hablemos hoy, de López Obrador, la reforma que él hace una vez que ya Carolina Sheinbaum ha ganado las elecciones, es decir que, recordemos, por todo lo que fue el porfiriato, el gobierno de Porfirio Díaz en el siglo XIX y principios del siglo XX, en México hay un lema de Francisco Madero, era sufragio efectivo, no reelección. Es decir, que no hagan fraude, pero que ningún presidente mexicano puede ser reelecto, nunca. Entonces a López Obrador le tocaron seis años de gobierno, no puede ser reelecto, pero ganó a sus discípulas, hubo internas, hubo internas en el Morena, para saber quién iba a suceder a López Obrador. Nada de dedo, sino la voluntad de los militantes y las militantas del Morena. Otra cuestión interesante, para que el peronismo se entere. Y resulta que gana esta señora Sheinbaum, primero las internas, después gana las nacionales, evidentemente, con todos estos aditamentos, y el regalo que Andrés Manuel López Obrador le hace, le deja a Sheinbaum, es nada más ni menos que la reforma de la justicia mexicana. ¿Qué justicia? ¿Qué mexicana? Podríamos pensar. Sí, la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador representa una transferencia del poder de la clase dominante hacia el pueblo mexicano. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Está, por supuesto, es un país federal, como el nuestro México, y hay un fuero federal, digamos, y hay un fuero de las provincias o de los estados. Y la reforma judicial propuesta por el Morena, por López Obrador, es que a partir del año que viene se van a elegir los dos mil cargos de la justicia federal en México. Van a tener que caer elecciones los jueces. Tiembla Comodoro Pi. Pero bueno, era una reforma a la constitución. ¿Cómo se reforma la constitución en México? Primero hay que ganar la votación en diputados, después hay que ganar la votación en el Senado, y en un dictamento, porque los mexicanos también son muy originales, también tiene que ser apoyada por la mitad más uno de los estados o de las provincias. Y como la mayoría de los estados los ha ganado el Morena, ya está. La reforma constitucional o la enmienda, si se quiere usar un vocabulario más norteamericanizado, está aprobada. De los dos mil cargos, mil habrá que elegir el año que viene, y los otros mil un poco más tarde. Ahora, esas dos mil personas, que son la administración de la justicia federal, va desde la Suprema Corte para abajo, evidentemente, no querían saber nada lo de la Suprema Corte, no querían saber nada los empleados judiciales, no querían saber nada los jueces federales, e hicieron huelgas, y dijeron que se acababa la democracia, que era una cosa terrible, que el mundo se iba a caer. Y esta reforma está tan bien hecha, que no solo se eligen a los dos mil administradores de justicia, sino que para la Corte Suprema puede presentarse cualquier persona que, obviamente, sea abogado, haya tenido ocho o nueve de promedio, sea propuesto por al menos cuatro personas que puedan ser vecinos, y pasar, digamos, como si fuera un concurso donde tienen que explicar qué es lo que quieren hacer, cuál es su visión de las cosas, y es a partir de ahí donde se puede, efectivamente, ingresar a la Corte Suprema. Digamos también que otra, una cuestión fundamental es que esa Corte Suprema, contrariamente a la Argentina, ya no va a tener nada que ver con la carrera judicial y el control interno. Ni va a poder elaborar su propio presupuesto. Esto va a estar a cargo de otro organismo en donde habrá un nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado, y los tres restantes por la misma Corte Suprema. Es decir, se crea un órgano que está separado de la Corte Suprema para que la Corte Suprema se ocupe de impartir justicia, porque la justicia lenta no es justicia, o la justicia corrupta no es justicia. Ah, no, pero si se deja que se elijan los jueces, entonces todo va a caer en una demagogia. En fin, ¿quiénes se opusieron a esta cuestión? Además de los medios dominantes, además de los propios jueces, de los empleados, etcétera. La Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos dijo que esto es un riesgo mayor para la democracia y que puede caer el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué hace la Embajada de Estados Unidos diciendo que está bien o está mal en la justicia mexicana? De hecho, en 41 de los 50 estados de Estados Unidos, los administradores de la justicia son electos, pero a nivel estadual, a nivel de los estados, no la justicia federal que es nombrada por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, como sería acá. Así que ya sabemos cómo funciona ese sistema. Pero el hecho de poner al pueblo a decidir quién lo va a juzgar es de alguna manera adentrarse en la democracia y destruir la esencia del lawfare. López Obrador aquí ataca las causas del problema y no las consecuencias. Eso es fundamental, eso es revolucionario y eso está en línea con las tres transformaciones anteriores, las del juridalgo y ley de dependencia, las de Benito Juárez y las leyes de modernidad, las de Villa y Zapata en la Revolución Mexicana. Esta es la cuarta transformación y esa transformación consiste básicamente en una distribución del poder, una distribución del poder de la casta, de la clase judicial cooptada en un 40%, que son todo parientes, ahora van a tener que presentarse y van a tener que rendir cuenta ante el electorado, que es la fuente de la soberanía. La soberanía reside esencialmente en el pueblo. Entonces no, Estados Unidos dicen no, no, esto no. Esto no, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con las inversiones extranjeras? Bueno, México es el segundo receptor de inversión extranjera. En América Latina, Brasil tiene unos 40, 41, México está en 14, 15 de toda la inversión extranjera directa y precisamente la idea es que la justicia sea más transparente porque el uso del poder por las clases y payas consiste en transparentarnos a nosotros, pero ellos siempre están en la oscuridad. El anonimato, las redes sociales, los negociados. Por eso lo mejor que dicen desinfecta es la luz y si puede ser la luz del sol, mejor. Entonces, que el embajador de Canadá también se haya opuesto, que a, qué va a pasar con las inversiones extranjeras y la independencia judicial. Fíjense qué interesante que volvemos a discutir ahora en el caso del Poder Judicial lo que se discutía antes en el Poder Ejecutivo. No, ¿cómo vas a dejar que las personas elijan quién nos gobierna porque puede caer en manos de personas populistas? Bueno, ahora la justicia mexicana estará al servicio del pueblo mexicano. Y esto no es menor, también se crea la figura de juez sin rostro, es decir, de los jueces que tengan que ocuparse de los asuntos del narcotráfico. Hay muchos jueces comprados, como en todos lados, hay muchos jueces cómplices, pero con la figura del juez sin rostro se protege al administrador y sobre todo se le permite avanzar más en investigación. Yo creo que esto es muy importante, lo que acaba de suceder en México, tan importante como lo que pasó en Brasil y comentamos el miércoles, que ahora que el primero de octubre Andrés Manuel López Obrador se retira de la política porque la deja gobernar a Carolina Sheinbaum, ah, interesante, para que esta cuarta transformación de México pueda seguir avanzando y nos pueda servir de inspiración a nosotros que todavía estamos en la noche más oscura sabiendo que cuando hay principios, cuando hay ideas, cuando hay doctrina, cuando hay militancia, cuando hay hombres de Estado como López Obrador, sí, sí, podemos hacer de la Argentina un lugar un poco más justo, más libre y más soberano. Muchas gracias. Gracias.